Adriana, bienvenida a mi casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, pues soy Adriana. Actualmente ya soy culturista profesional. Acabo de debutar y ya me han dado la tarjeta pro, así que ha sido todo súper repentino. Y nada, pues me dedico un poco al tema de las redes, el fitness. También me metí en TikTok un poco más por el tema humor. Entonces intenté mezclar fitness humor, tal. Pero ahora estoy full prepa y ya está. ¿Te esperabas este éxito tan repentino? Con el plan competir, la tarjeta pro súper rápido. ¿No te lo esperabas? Para nada, para nada. Porque eso era mi debut. Yo venía, o sea, iba a darlo todo. Pero lo que menos me esperaba era llega, queda primera, la siguiente también primera. Y me dieron un carne pro en una competición en la que no se esperaba dar la tarjeta. Entonces fue como otra, otra y ahora el mundial. Así que no me lo esperaba para nada. ¿TikTok contenido de humor? Sí, intenté darle un poquito el toque de quiero meter esa parte fitness, pero quiero hacer que mi contenido tenga algo diferente. Que nos estaba viendo hace ya tres años, que empecé más o menos. O tres y medio más o menos. Y pues ahí no se estaba viendo tanto el tema de humor. Entonces se veía en chicos, pero no en chicas. Así que metíme un poco por ahí y tal. Y creo bastante polémica y gusto. Así que pues ahí me quedé. La polémica es buena para que crezca en TikTok, ¿no? Sí, sí. Ponme un ejemplo. ¿Qué tipo de humor? Por ejemplo, descríbeme uno de tus vídeos que mejor hayan funcionado. Pues suelen ser más humor en relación, pues yo que sé, a cómo una persona puede actuar en el gimnasio. Uno que me fue muy bien fue uno de tipos de gritos en el gimnasio. Entonces, claro, pues a una chica. Ahí no estaba tampoco muy fuerte. Se me veía que entrenaba, pero ves a una chica que está un poco ahí pues fuerte y se pone a gritar en medio del gimnasio. La gente decía, ¿esto qué es? Pero claro, se sentían identificados y empezó a coger visitas y visitas. Pues ese, por ahí. Lo que pasa es que se copia mucho en TikTok, ¿no? Porque eso de tipos de gritos no lo has inventado tú, ¿no? Sí, claro. Quiere decir, te has inspirado o lo has visto en algún lado, ¿no? Eso es. Lo que intenté fue darle siempre, cojo ideas y le intento dar siempre como mi toque personal. Entonces, tipos de gritos que nos hubieran visto o que yo sentía que veía a la gente o que yo pudiera hacer, pues les metí por ahí. Entonces, yo creo que también darle como tu toque personal al final es lo que te lleva a más visitas. Muy bien. Vamos a hablar, bueno, la primera pregunta directamente es, ¿te consideras una promesa de la categoría wellness en España? Pues yo creo que sí. ¡Hostia! Sí, me considero. Ya te están poniendo esa etiqueta, ¿no? Sí, la verdad. A ver, yo sí que me lo veía y al final tengo 22 años y creo que tengo muy buena predisposición genética. También llevo mucho trabajo detrás. Entonces, creo que ahora en España no hay chicas tan jóvenes que estén como llegando tan rápido. De hecho, por esto es por lo que un poco me lo estoy creyendo porque creo que estoy llegando muy rápido a sitios que no me esperaba. Entonces, pues sí, te puedo decir que sí, creo. ¿Y qué tal? ¿Te da presión? ¿Sientes presión? ¿O lo llevas bien? ¿O te gusta? ¿O incluso saca tu mejor versión? Pues me da un poco de presión. Sí que es verdad. ¡Hostia puta! Porque siempre tienes eso ahí de que alguien está esperando algo de ti, más al enseñar toda la preparación por las redes, pues llevo enseñándola desde enero que empecé a definir, pues llevo subiendo todo el contenido de la preparación y todo. Entonces, la gente ya se va esperando cosas de ti, lo vas a hacer genial, tal. Entonces, siempre tienes algo ahí de esa presión. Que a medida que crezcas en redes sociales y haya más gente, a lo mejor más ojos puestos en ti, esa presión aumentará en próximos campeonatos. Tal cual. Pues mira, yo te voy a meter más presión. El título de este vídeo va a ser, tiene 22 años y es una promesa del culturismo o algo así. Pero te lo juro, ya muchas veces, antes de crear el propio vídeo, ya tengo en mente el título y la miniatura. Este perfecto, me parece genial. A ver, cada vez me lo voy creyendo más porque si es verdad que me dieron la tarjeta PRO y ya fue como... O sea, tardé a lo mejor dos semanas o tres en asimilarlo. Y ahora ya es cuando me lo estoy creyendo. He estado hace nada en un campeonato de otra federación de culturismo como espectadora y me daba cuenta de cómo lo vivía la gente y cómo lo vivía yo. Y ahí pues me he dado cuenta un poco de, joder, pues a lo mejor sí que te lo merecías, Adriana. Entonces, pues poco a poco ya me lo voy creyendo. ¿Crees que te hacías quizás lo de que se llama sabotaje, boicot, síndrome del impostor, creo que se llama el término? ¿Cómo que no te lo creías lo suficiente? Claro, no me lo creía. Pues eso, acabo de empezar y ya lo tengo. ¿Sabes? Es como... ¿Creías quizás que no te lo merecías en un principio? ¿Cómo que llegó tan fácil? Bueno, fácil entre comillas, o tan rápido, mejor dicho. Sí, tan rápido. ¿Y cómo que igual? Pues sí que era, o sea, no me lo merezco porque me lo he currado, he estado mucho tiempo, pues eso, dieta, pasos, he hecho cosas que incluso gente que lleva años compitiendo me dice, joder, es que para ser tu primera preparación estás haciendo algo impecable. Entonces, creo que sí me lo merecía, pero también no sé si en base al nivel que podía ver en la federación y demás es como, joder, pues yo qué sé. Tengo nivel, pero tanto. Tú, por ejemplo, cuando estás en el backstage, te hacías, te arrugabas en el sentido, muchas competidores les pasa que cuando están en el backstage se sienten que están peor que el resto de competidores, como que les ven genial y ellos se ven hechos una mierda, quizás por la química corporal de que se sienten, no de que estás un poco fatigado, cansado y demás, y que luego dicen, no coño, si estás genial, ¿no? Cuando salen en el escenario y ves la comparativa, tú cuando estás en el backstage te sentías como, joder, están todas increíbles. Yo en el backstage no, de hecho ahí estoy como muy focus, estoy en silencio bombeando e incluso eso, miro a un puto fijo, lo que sea, y estoy concentrada de lo que va a venir ahora. Pero sí es verdad que en la primera competición que tuve en ACN, donde me dieron la tarjeta pro, ahí fui al pesaje, porque tienes la competición, pero un par de días antes pues tuve el pesaje. Vas y te dan el número dorsal y ves al resto de competidoras pues con el bikini, sin bombeo, sin tinte prácticamente, entonces ahí las ves. Y me encontré con una que flipé, me dije yo, ostras, Adriana, pues tú venías aquí a lo mejor muy confiada de que yo que sé que tenías nivel, de que podías dar buen juego a la competición y estás viendo a esa competidora tal, entonces ahí me vine abajo, de hecho fue por la mañana y por la tarde la pasé fatal, ahí el run run de bueno, el trabajo está ahí, intento disfrutarlo tal, y luego en tarima se ve otra cosa totalmente diferente, entonces el backstage, no, el backstage me sirve para coger ahí fuerza y salir para adelante. Me ha gustado eso de punto fijo, así, respecto túnel, tú ahí visualizando objetivo, por ejemplo en el backstage tú ya te visualizas en el escenario, haciendo las poses. Sí, 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 de hecho soy una loca, o sea, yo creo, no he visto a nadie aún así en el backstage porque me pongo, como que ya tengo cogido pues todas mis transiciones y tal, porque al final pues las chicas sobre todo tenemos que hacerlo bonito, que quede guay, entonces tengo mis transiciones cogidas y me pongo en el backstage a practicarlas, entonces me ves ahí moviendo los brazos y moviendo el cuerpo, pero sin mirar a nadie, entonces a lo mejor tengo ahí al lado una chica súper puesta y concentrada, y yo ahí moviéndome como un lagarto, un pulpo, ¿sabes? Entonces, eso es. ¿Qué sientes cuando estás encima del escenario? Pues a mí la gente me dice que se me ve increíble, muy segura, pero yo me siento un flan, yo veo cabezas porque ni siquiera quiero mirar a alguien a los ojos, pues es como si eso miro un poco a los jueces de, oye, voy a imponeros un poco, pero ya está, y un montón de cabecitas y temblando y que acabe ya que me caigo al suelo en cualquier momento, eso es lo que siento, pero también lo siento como, joe, no tanto el momento de estar ahí arriba, sino el momento que dicen mi nombre para salir al escenario, pues ahí lo siento como muy, ya está, Adriana, disfruta, es una mezcla de disfrute, nervios, un poco de todo. ¿Pasa eso de que estás muy nerviosa antes de empezar, pero cuando ya sales en escenario llega un momento que se disipa de golpe los nervios? A mí no. O sea, se te mantienen estables. Sí, de hecho... Pero no estás más nerviosa quizás justo el momento antes de entrar, cuando ya dicen tu nombre ya como a lo mejor te entra la adrenalina en el cuerpo, ya como a lo mejor igual se disipa, ¿no? Un poco. Sí, a ver, antes, mal, mal, de hecho antes estoy como que incluso me apetece gritar de los nervios que tengo, pero ya dicen mi nombre, me relajo y luego ya es una montaña rusa de nervios. Vuelve, ¿no? Tiene picos. Sí, sobre todo por temas comparativas, te hacen ir atrás, luego ya pues llaman tu número dorsal y os van colocando como, para ver cuál les interesa más y tal, entonces ese es el momento en el que más nervios tienes de, ¿me tocará a mí en el medio ahora? ¿me tocará a un lado o tal? Claro, y me imagino que cuando estás ahí encima y te van colocando en el medio que estás como optando a ganar, ahí quizás es cuando no empiezas a disfrutar más. Bueno, a mí es lo que me pasó, la vez que me dieron la tarjeta pro, constantemente me llamaban al medio, entonces estaba bien porque disfrutabas de, pues estoy gustando, pero claro, la que está en el medio al final es la que primero llaman y la que más tiempo está posando, entonces llegó un punto que notaba que se me subían los gemelos, era ahí, era terrible, pero... Claro, es que estar en el medio es como en la Fórmula 1, tener la pole, en plan, es la que va primero, ¿no? Y todo el mundo compite contra esa persona. Hay recomendaciones genéricas en el sentido de los entrenadores que te dicen, cuando estás en tarima, ¿a dónde miras? ¿Hay alguna recomendación genérica, rollo, mira a los jueces o mira al frente o no te dicen nada? O sea, son cuestiones que solo planteo yo. Sí, no, a ver, sin más, o sea, si al final sí, yo qué sé, si miras a los jueces, pues a lo mejor a alguno le engancha un poco de decir, ay, mira esta que me está mirando tal, que es la que como a lo mejor más segura de, oye, mírame que estoy aquí. Claro, yo diría eso, mirar a los jueces para ganártelo, le sonríes. Claro, a mí me gusta, normalmente me gusta mirar al frente, entonces siempre trato de sonreír, de que se me haga una presencia, y si en algún momento pilla a un juez, pues le miro a la cara, pero lo que te he dicho, yo veo cabezas, de los nervios solo veo cabezas. Claro, y se verá todo como oscurecido, ¿no? Porque como los focos te apuntan a ti, tú verás todo como oscuro. Eso, más oscuro todo, pero o sea, si te fijas sí ves, ves caras, obviamente, pero sí, se ve más oscuro. ¿Qué significa para Adriana el culturismo? Pues fíjate yo, es algo que llevo ahí, eso, años, como un objetivo a largo plazo. El típico que dices, bueno Adriana, que llevas ya mucho tiempo entrenando, tal, tú vas a competir, ¿no? Y yo era como, sí, sí, ¿cuándo? Y ojo, es que no sé decirte, ya más adelante, cuando me sienta preparada, no sé qué. De eso era como una de, hasta que no me sienta estable tanto mentalmente, como de que mi situación me lo permita, de puedo dedicarme a ello, pues todo lo que conlleva. O sea, le tenía mucho respeto, entonces, para mí era como, eso, una meta de decir, quiero competir y quiero hacerlo, orgullosa del físico que estoy presentando. Así que, pues, yo qué sé, para mí es muy importante. Sé sincera, ¿vale? Te gusta el culturismo, obviamente, pero hay algún pequeño porcentaje de, que tampoco lo vería mal, ¿eh? De interés, de cara a, hay gente como que parece que compite por moda, ¿no? Sí, por moda. O al final por pegar un buen en redes sociales. ¿Tú crees que en tu caso hay algún pequeño porcentaje de cierto interés o moda? O en tu caso, simplemente, ¿te gusta la competición y ya? A mí me gusta, porque eso, era algo que yo quería hacer, lo tenía muy claro. Pero sí que me he dado cuenta de, joder, pues cuando compita sé que puedo venir bien de cara a la imagen que puedo dar. Al final es un físico que no se me ha visto en mí en todos estos años. Entonces, sabía que en cuanto a contenido, en cuanto a, pues, dar una imagen, me iba a venir bien. Pero no era competir para dar esa imagen, sino he aprovechado un poco el bug, ¿eh? Y si viene, pues, bienvenido sea. Eso es. Es que al final yo creo que te da bastante caché en el sentido de cara, incluso reputación, ¿no? Llegan a tu bio, ven que eres pro, que tienes la tarjeta, a la hora de asesorar o de esas cosas, o para las marcas, ¿no? Me imagino que te abrirá puertas. Sí, para todo. Bueno, aquí estamos ahora. A tope. Sí, la verdad que yo aquí, el papizorro ha venido por tu tarjeta pro, ¿eh? No, a ver, yo no te conocía, pero me dijeron, esta chica se ha hecho prota, no sé qué. Y estuve indagando un poco, vi los vídeos de TikTok y tal. Y ahí, aquí estamos. Ahí estamos. Vamos a hablar de, has competido tres veces, ¿no? Sí, tres. Tres veces en un año. Sí, en una temporada. 2023 a tope. Tal cual. O sea, increíble. Y la primera competición fue en IFBB Promesas. Eso es. ¿Por qué competiste en IFBB? Competí ahí porque era la única que se hacía en mi ciudad, que fuera accesible y que justo me pillaba una semana antes de la competición que yo quería, que era ECN. Entonces era como aprovechar, ya esa puesta a punto la hacíamos como de prueba y así pues conseguía como un físico más apretado de cara a mi competición. Podía venir mi familia, era todo como un poco también para, como empezar a coger rodaje y luego no ir tan nerviosa. O sea, un poco por las facilidades quizás que se dieron. Y no crees que, por ejemplo, tú entiendo que eres natural, ¿no? Sí. ¿Cómo quedaste en ese campeonato de la IFBB? Pues ahí justo al ser un promesas suelen ir pocos competidores y en mi categoría éramos dos chicas. De hecho, yo antes ya miré el listado, miré a la otra chica y me sorprendió mucho que de primera en esa competición. Te digo que me sorprendió porque era pues una mujer ya mayor, que tenía bastante dureza muscular, se apreciaba que tenía uso de sustancias, pues al final por sus facciones, por lo que fuera. Entonces era como, joder, plan, he quedado primera y sí. ¿Mayor cuántos años son? Pues el doble a lo mejor que yo. Así, yo qué sé, 40, por ahí ronda. No sé su edad, pero sí más o menos. ¿Y tú, por ejemplo, a día de hoy en mente, qué tienes? ¿Seguir siempre de manera natural o quizás dar el salto algún día a la IFBB, pero de pleno? Pues ahora mismo sí que al ganar la tarjeta PRO lo que quiero es mantener esto de forma natural, explotar mi físico de forma natural. Porque creo que eso, soy muy joven y si he llegado a esto con el tiempo que llevo entrenando, que aunque han sido 5 años o así, y más en serio menos. Pero eso, si con esto que llevo así de forma natural lo he conseguido, pues quiero seguir explotándolo todo lo que pueda. Y no me cierro a llegar a consumir sustancias algún día, pero si lo hiciera sería de forma controlada. Y porque ya, pues quiero dar el paso a algo que sea más competitivo. Porque sé que al final en ACN o en WNBF, que es la otra federación, te limitas mucho a lo que se ve en el mundo del culturismo a nivel internacional. Y en IFBB sí que está mucho más visto a nivel internacional. Y si quisiera competir en gran escala, pues sé que tendría que hacer uso de sustancias. Vale, háblame de ese primer campeonato regional, de la AECN. Quedaste en primera posición. Sí. Y te llevaste, ahí fue cuando te proclamaste pro. Profesional, sí. Pero no esperabas esa tarjeta porque no se iba a dar en ese campeonato, ¿no? Eso es. Y digamos que hicieron una excepción. Tal cual. ¿Puedes explicar un poquito? Pues fue una competición, eso, fue un regional. Entonces, éramos, de hecho, era la competición más grande a nivel culturismo España. Que fueron como 400 competidores de todas las categorías. Salían periódicos y todavía nos lo mandaban, las noticias y tal. Y en mi categoría, en wellness, salimos, no sé si, 12 chicas, me parece. Y era la vez que más chicas salían, cada vez se estaba viendo más nivel y tal. Entonces era como que yo tenía ganas de esa competición. Porque, claro, venía de una contra, de competir contra otras chicas solo. Entonces ahora me encontraba con una competición de, joder, 12 competidoras. Pues va a haber juego entre comparativas, que nos pongan delante a unas, atrás. Y pues sí, o sea, yo veía a chicas y decía, joder, porque años atrás se veían a las competidoras. Que a lo mejor les faltaba un poco esa definición, esa masa muscular que se busca más en wellness, en federaciones que no son naturales. Entonces aquí pues se iba oyendo como se iba ajustando la categoría. Así que nada, muy contenta porque hicieron varias comparativas y en todas me llamaban a mí de primero, al medio, tal. Y pues fue como, eso, un plus de motivación de decir, joder, pues te está yendo bien Adriana. Y encima, yo qué sé, lo que tanto esperabas tanto tiempo, pues aquí lo tienes y encima no te puede ir mejor. Pero el tema de la tarjeta pro, ¿por qué te la dieron si no estaba previsto enterrar ninguna tarjeta pro? Pues la verdad que eso sí que no, o sea, no lo sé. Porque de hecho yo lo que aspiraba era a, si compito en ACN, quiero hacerme profesional. Si no, luego ya vería otras federaciones y lo que se diera. Entonces yo hablé con la jueza, que es la que gestiona todo esto. Y hace un mes antes de esa competición me dijeron que no se las permitían en la federación. Y parece ser que poco antes consiguió hablar con toda la organización de ACN y ya es cuando se ha permitido pues tener ese carne pro en wellness. Entonces, hasta ese momento no había ninguna chica profesional en wellness. Y debe ser que hubo unanimidad por los jueces y fue por lo que me dieron la tarjeta pro allí. Y en vez de querer esperar ya al nacional, pues teniéndolo tan claro, pues querían ya como tenerme como profesional yo creo. Pero eso no sé, y realmente al final pedí un feedback, pero en ningún momento me han dicho que me faltara algo. O sea, era realmente el físico que buscaban para una wellness en su federación. Y he leído por ahí en alguna parte que eres la primera wellness pro de forma natural en categorías de naturales del mundo. Sí. ¿Eso es cierto? En ACN, sí. O sea, no hay ninguna... Pero por ejemplo, ¿en WNBF no hay wellness pro? No, no hay wellness. Tal cual. ¿No hay categoría wellness? No hay categoría wellness. Buah, eso sí que no me la sabía. Pues hay bastante salseo con ese tema. Ah, sí, cuéntame, cuéntame. Bueno, hace poco no sé... O sea, seguramente mucha gente que ve al vídeo lo sabe. Pero hace poco en WNBF se hizo bastante polémico el tema de wellness, ya que estuvieron contestando como preguntas y respuestas en Instagram. Les pedían como, oye, va a haber categoría wellness, queremos más wellness. Al final en ACN, pues eso, estaba a ese nivel. Pero WNBF siempre pues se la ve como con más nivel, más reconocimiento a nivel internacional. Entonces, pues pedían wellness y la respuesta por la federación fue que las wellness pues solo son chicas que tienen brazas en las piernas. Como que iban con ese tal. Que de forma natural era imposible conseguir ese físico y que no tenía sentido abrir una categoría así en el culturismo natural. Entonces fueron por ahí. Y claro, yo los contesté y muchas chicas que al final o ya han competido en wellness o les gusta el mundo del wellness y en algún momento pues quieren optar por esa categoría. Pues les estuvieron escribiendo a ellos, pues diciéndoles, oye, no estoy de acuerdo. De hecho, eso fue lo que yo les dije. Y me contestaron como, te invitamos a que te hagas un polígrafo o tal. Hay mucha gente como tú que no está de acuerdo, pero... Pero, o sea, la oferta al polígrafo, ¿a qué viene? Pues a que demuestres que no eres natural y... O sea, cuestionaban tú... Imagino. ¡Hostia puta! Esta sí que no me la había esperado, ¿eh? Sí, sí. De hecho, eso, este fin de a la competición que he ido a ver como espectadora ha sido de esta federación. Y pues, no sé si sabes que el que la lleva es Amorosi. ¿De verdad me preguntas eso? No has visto mucho mi contenido, ¿verdad? No, pues como me lo encontré allí, pues quise hablar con él en persona y preguntarle qué pensaba él de todo. ¿Y qué tal? Me río porque es que me hace mucha gracia, oye. Es que yo he tenido muchas idas y venías con él. Y me ha hecho mucha gracia. Me ha dado mucha ternura lo de, no sé sabrás. Y es como, flashback de Vietnam, me han venido ahí. No, no te preocupes, cuéntame. Pues nada, eso le quise preguntar lo mismo de qué piensas tú del tema, tal. Así de tú a tú, que ya había acabado la competición y estábamos todos un poco más tranquilos. Y nada, ni tenía en mente meter la categoría, porque era como chicas que solo entrenaban tren inferior y que tenían mucha descompensación con el superior. Y que para eso, pues que entrenaran tren superior y que se metieran en figure, que es una categoría en la que buscan esa conversación en mujeres. Empezó por ahí y también también me comentó el tema de, pues lo mismo, de que al final las chicas naturales seguramente sea porque tienen mucha grasa en las piernas. Y pues eso, tiró siempre un poco por ahí, por el tema que ya se estaba comentando. Y pues eso, le dije que me acababan de dar la tarjeta Pro y ya pues fue un poco más tranquilo con el tema, pero... Se calmó. Sí, fue un poco ahí como lo mismo que estaba diciendo en su federación, pero... ¿Te han acusado a ti de utilizar farmacología? Sí, sí, sobre todo pues en TikTok es donde la gente como que es más de, va, te lo suelto o tal. Pero sí, también me han preguntado de tú a tú, de oye, ¿de verdad nunca has utilizado? Porque hay gente que a lo mejor no sabe mucho del mundo del fitness y entrenar y demás. Y le entran dudas, pues de decir, joder, y además este último año he progresado muchísimo. Pues es cuando he estado con mi preparador y con los estudios, prácticas también, entonces era como... No tenía opción de fallar, iba con todo al milímetro y mi cuerpo la notaba. Entonces se pegaba un cambio muy fuerte en un año. ¿Te hicieron control en la ACN? No, aún no me han hecho ningún control. Vale, vamos a hablar de la segunda competición, bueno, tercera competición en este caso, que fue un nacional. Eso es. Después de ser pro y ganaste. También. ¿Cuántas erais? Ahí es, ya no fue en amateur como el otro, entonces ya era profesional. Y hasta que yo llegué allí y compitieron las amateurs, solo era yo la profesional, entonces no tenía competencia. Así que allí lo que hicieron fue a otra de las amateurs, le dieron la tarjeta pro y esa misma tarde competimos dos chicas. Pero ya pues se veía un poco el panorama porque al final la otra chica no salió profesional en la anterior competición. Entonces era como, pues al final se entiende que yo tenía más nivel. Entonces éramos dos y quedé primero. Vale, y al ganar ese nacional vas al mundial que pertenece a la ICN, ¿no? Sí. Es un poco lío lo de las siglas. Es como que son lo mismo, solo que no le han cambiado el nombre a ICN, pero es ICN también. Y es en Italia. Eso es. ¿Y qué expectativas tienes? Pues tengo muchas ganas porque ahí eso, también vamos a ser pocas competidoras porque están dando carnes pro, por Europa, pero acaba de empezar lo de ser wellness pro. Entonces tengo ganas porque al final hay muchas competidoras que no he visto, como las que sí había visto en España. Entonces voy con ganas de darlo todo y ir a por ese primer puesto. Porque al ser profesional sí que te dan premio remunerado. ¿Cuántos se puede saber? Sí, el primer puesto son mil. ¿Mil o brillos, no te hago? Sí, al menos pues compensa todos los gastos que he tenido para este viaje. ¿Los gastos a ser pro no te los cubren? No. ¿A tema viaje, desplazamiento, hoteles y demás? ¿Todo lo cubres tú? No, sí, sí, sí. ¿En la otra asociación creo que sí que cubren? Hay becas. Creo que hay becas, ¿no? A los profesionales, o me suena cuando iban a Estados Unidos. Sí, sí, te dan becas, pero vamos, también es una ayuda. Al final es muy caro. Siempre buscas compensar o con la beca o bien con el premio, pero es muy caro. Tío, al final es un deporte, porque por ejemplo, ¿la dieta alguna vez has calculado cuánto te cuesta tu alimentación al mes? Pues no, o sea, de hecho ahora he empezado hace poco a colaborar con una marca que me da hamburguesas de pollo, de ternera y demás, entonces eso ya me quita ese plus que tenía de gastos, pero vamos, que hasta ahora era, pues no lo he calculado realmente, pero vamos, y también la suplementación me la da otra marca con la que colaboro, entonces pues no tengo tanto gasto por esa parte, que alguien que sí que no tenga esos patrocinios, pues terrible. Hostia, el patrocinio de la carne se viene muy bien, porque la carne ahora está carísima. Vaya, un patrocinio de pescado sería la hostia, porque el pesca sí que está, vamos, carísimo. Le damos un salmón ya, te deja un riñón. Chicos, pasamos al bloque número 2, que es categoría wellness. Quiero que me expliques un poco, pues, lo que se suele buscar en esta categoría. Pues básicamente, más desarrollo de tren inferior y esa descompensación con el tren superior, o sea, que se vea que tienes bien entrada el tren inferior, tren superior sin más, de hecho hay muchas chicas que bíceps y tríceps seguramente ni entrenen, yo tengo muy pocas series, y pues es un poco que se vea esa forma redonda de los hombros y la forma en X, pero al final es un predominio de que tu X sea mayor en el tren inferior. ¿Una puesta a punto muy aperretada se penaliza o se busca una puesta a punto cinceladísima? Claro, aquí está que al ser natural, tú cuando haces una puesta a punto definiendo tanto, puedes arriesgar que pierdas masa muscular. Entonces, lo que sí que se busca es que cuanto más definido y más cortes tengas, pues mucho mejor. Pero en lo que se ha estado viendo ahora en la categoría de wellness natural, es que cuanto más definían las chicas, pues más iban perdiendo esa masa muscular. Las que quedan escurridas, ¿no? Como una bikini. Teníamos o que optar por dejar un poco más lleno el músculo, que no se vean tantos cortes y así, más tamaño, o lo otro. Y yo creo que en mí por eso fue tan claro lo de pro, porque al final se vio un poco de las dos, se me veía tamaño y bastante condición. Yo te he visto vídeos y la condición es súper buena. Gracias. Me gusta mucho, sí, sí, sí. A ver, a nivel físico, pro, sobre todo las piernas. O sea, mi cuádriceps es lo que más predomina en mí, yo creo, y por lo que al final fue como tengo que ir sí o sí a esta categoría. Y lo que peor, el glúteo. Es como que todo el trabajo que he estado haciendo estos años, de tren inferior, ha sido ejercicios que puedan involucrar ambos grupos musculares, pues se lo llevaba más el trabajo el cuádriceps. Entonces el glúteo al final se ha quedado como un poco ahí rezagado, ¿sabes? En el desarrollo. Entonces eso físicamente, te diría. Y a nivel de carácter, pues ya hay... ¿qué te puedo decir? A ver, soy muy perfeccionista, entonces eso ya puede ser tanto bueno como malo en el ámbito de... aunque esté haciendo las cosas al 100%, siempre pienso que puedo haber hecho un poquito más. Es decir, ¿y si hubiera hecho esto de esta forma? Entonces es como un constante... sí, pero no, pero tal. Entonces, eso bien y mal. Y luego... O sea, ¿eso lo consideras pro o contra? Ambas, porque creo que es bueno. Con un alma de doble filo, ¿no? Eso es, creo que es bueno porque es lo que me ha hecho ser como tan perfeccionista con el físico que iba a sacar, pero también es malo porque tiendo yo a autosauterro. Sobrepesar, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, y dime, ¿entonces una contra? Pues una contra, pues no sé, a ver. Es que al final yo creo que todo culturista tiene sus contras de estás cansado, no te apetece, pues eso, no hablar con nadie, tienes a todo tu entorno que al final te están apoyando, pues como que no lo valoras tanto a lo mejor de, yo qué sé, eso, mala contestación, sin darte cuenta, o pues eso, son cosas de que ya tienes a pensar más en ti mismo, pero porque no tienes energía, entonces digamos que eso es un contra, pero es inevitable cuando estás preparando. Claro. ¿Tú crees que a ti te afecta mucho en el carácter en ese sentido? Cuando estás apretándote, que quizás estás más irascible. Sí, a ver, creo que no tanto. De hecho, eso, creo que no porque la gente me cuenta su historia y demás, y tiendo a ver un poco esa comparación de, pues yo a lo mejor no lo he tomado tan mal, no sé, pero luego, claro, veo cómo he sido yo de normal en mi vida y cómo soy ahora, y sí que lo veo, o sea, veo diferencias, pero creo que lo he llevado bien dentro de lo que cabe para lo que es todo el proceso, así sí. ¿Qué te dice tu familia al respecto? O sea, ¿tu familia estaría de acuerdo con estas declaraciones? O si te viera tu madre diría, bueno, a ver, hija, cuando estás con una merluza a ver, sí, he tenido como etapas, porque ahora sí que es como, ves el final y una vez ya has competido, es como que lo ves más claro, pero estos meses han sido, pues de estar triste, de estar apagada o de cogerme mi plato y llevármelo a comer a un cuarto más sola, porque ya el hecho de estar con mi familia, viéndoles comer y cosas que a mí me encantan, pues es como, pues te cogía un poquito, ¿sabes? Y sé que no puedo, entonces es como, constantemente tu cabeza está ahí como dando vueltas, contestas mal sin darte cuenta, entonces, pues, mi madre yo creo que sobre todo es la que más me diría de, pues ahora te veo más feliz, porque antes sí que, no, antes era muy duro. ¿Tu familia te apoya en lo que haces? Sí, ahora sí, pero sí que antes fue como, tú que vas a competir, hija, ¿sabes? Yo lo decía como, pues lo que te digo, antes llevaba pues mucho tiempo diciendo, sí, competir algún día, entonces era como, sí, ¿tú que vas a competir? Y ya ahora que se han dado cuenta de que he buscado un bikini, el tinte, que he estado, pues eso, pagándome las federaciones, las inscripciones, y ya incluso la primera competición me tintó mi madre, entonces ahí, sí, sí, un panorama, nos ves ahí a la una de la mañana en la bañera, yo así, en pelota, mi madre con el rodillo, y claro, algo que ya en la vida había hecho y que yo tampoco sabía muy bien cómo guiarla, porque lo he visto, pero no lo había visto nunca a mí. No, no hay tutoriales en YouTube de tintar... Hay alguno, sí, en YouTube siempre hay tutoriales para todo, es una pasada, y qué tal lo hizo tu madre, para ser una primera vez. Pues sí, muy bien, de hecho ella es arquitecta, entonces está muy metida también en el mundo de la obra civil y todo eso, entonces pues sabe bastante del rollo de, yo qué sé, también le gusta mucho pintar las paredes de la casa, cosas así. Buen civil, se te da bien pintar las paredes y te da bien pintar la hija, ¿no? Es que lo mismo, al final es hacerlo que quedó uniforme, entonces no se le dio mal. Al principio seguro que le chocó más, porque de entrada al final, yo creo que también hay muchos estigmas en torno al culturismo en general, ¿no? Sí. Tú me imagino que igual tuviste la conversación de, mamá, pero que esto es al natural, tuviste esa conversación para... Aunque no me han tenido muchas dudas de decir, o sea, sobre todo los suplementos, porque ahora sí que he metido más suplementos para ayudar un poco a esa pérdida de líquidos, entonces, como hasta entonces no he estado tomando apenas suplementos más que proteína o creatina, pues era más de, pues esto para qué es, hija. Pero nunca me han puesto en duda que sea natural o no, siempre han dicho, sí, hija, sé que eres natural y si alguien les pregunta a ellos, pues ellos lo defienden. Entonces, a lo mejor lo que más les ha podido chocar ha sido el hecho de, pues lo típico de que siempre se ve como un culturista, pues alguien ahí que está con sus musculitos posando y no sé qué, pues verlo desde dentro, de decir, joder, pues cómo se está currando, que va a entrenar, que se va a hacer los pasos, que está con la dieta al milímetro, la báscula, me llevo la báscula a los viajes que hemos hecho con ellos, entonces al final es eso, que lo viven desde dentro y lo respetan más por ello. Tú tienes buena relación con la comida. Sí. Más allá de lo estricta que tienes que ser. Porque al final estos mundillos es como un poco turbio, ¿no? Como que mucha gente ahí juega entre las dos. Es duro. O sea, yo bien. Sí que me he dado cuenta ahora porque en esta última competición he podido hacer mi primer cheat meal porque hasta entonces, pues eso, cumplía la dieta, competía y seguía con la dieta y todo así. Entonces me dio oportunidad mi entrenador de hacer un cheat meal y ahí ya fue como eso, una libertad que nunca había tenido esa sensación de, Adriana, que puedes comer lo que quieras. Entonces fue como empezar a comer, a comer y claro, mi cuerpo seguía, le metías comida y no paraba. Claro, entonces ahí mi estómago dijo que ya no puedo meter más comida, pero yo no me llenaba, o sea, no me saciaba. Ya. Entonces ahí fue como que si no hubiera eso tenido ese control de decir, vale, esto ha pasado ahora, pero es que mañana ya cortamos y seguimos. Entonces, si hubiera al día siguiente seguido en ese plan, pues fácilmente te creas un TCA y no te enteras. ¿Qué le dijiste en ese día, por curiosidad? Pues mira, fue esa misma noche de competir. Me había comprado un donut que me traía de Madrid porque yo soy celíaca, entonces me cogí un donut que tenía como muy así y me lo llevé hasta Córdoba y lo guardé en el frigo y hasta que no competí no me lo comí. Sí, eso esa noche y al día siguiente que llevo con una compañera del equipo y tal, pues fuimos a un italiano y fue como pasta, una carne de esta que te la dan para que te la hagas tú, con la esta y una tarta de queso y tal. Uff, tarta de queso, buen postre. Sí, sí, sí. Vende hidratos. ¿Te pedía más el cuerpo hidrato? De todo, me pedía de todo. Hidrato y grasa suele enganchar bien el cuerpo. ¿Cómo distribuyes tus entrenamientos en torno a los criterios de tu categoría? Porque claro, si se busca tanto tren inferior, me imagino que ¿cómo es la distribución? Pues ahora mismo hago como un split de 8 o 10 días porque meto ahí los dos de descanso, entonces 8 días. Y en esos 8 días estoy tocando 4 veces, o sea, en lo que sería una semana, digamos que toco fácilmente 4 veces tren inferior y uno superior. ¡Wow! O sea, que le doy bastante dominancia. Pero por ejemplo, ¿en una semana cuántos días entrenas? En una semana... O no lo contáis por semanas. Claro, lo cuento por 8 días. O sea, es como caiga, ¿no? Claro. Si tocan trenar domingo... Puede que sean 3 días de pierna una semana y el siguiente 4 o eso, pero normalmente suelen ser 5 días. Lo que hago es eso, divido un día más parte posterior, otro día la parte anterior de la pierna con el hombro y el otro día torso. Entonces hago como esos 3, pero meto luego uno entre medias de descanso, luego torso no lo toco hasta unos días después, en plan, es un poco aleatorio. Antes sí que entrenaba más por 5 días, lo típico, y en esos 5 días sí que metía 3 de inferior y 2 de superior. Pero para poder predominar en las piernas, pues hicimos este cambio de 8 días. Tema cardio, ¿qué te toca hacer? Pues no tengo cardio como tal puesto. Lo que tengo ahora en prepa son los 25.000 pasos, que me paso andando Porto Madrid, he recorrido ya todas las partes. Lo divides en dos tacadas, en plan, o te lo haces de una. De hecho, pues eso, si voy muy justa de tiempo, pues a lo mejor me lo hago todo de golpe por la tarde, que eso es lo que peor he llevado. Pueden ser fácilmente 4 horas andando en bucle. Entonces sí que intento que sea después de entrenar mínimo una hora. Ya me quito una parte, luego si hago a lo mejor otra hora o ya me hago todo el resto de pasos, pero voy un poco fluyendo. ¿Pero los 25.000 pasos es en la parte final de una preparación o se mantiene estable? Yo lo he metido ahora porque sí que de hacer el cheat mi cuerpo ha respondido bastante mal. Entonces ha sido como una retención que queremos limpiar y salir lo mejor posible. Entonces al principio sí que empecé con 15.000, luego subimos a 17.000, 20.000, va progresando según pues vayas queriendo apretar más el físico. Estructura. Estructura para tu categoría. ¿Consideras que tienes una buena estructura? Sí, de hecho hay muchas chicas que dicen, ay es que me gusta wellness, pero las ves y no tienen a lo mejor ese predominio de las piernas que necesitarían años y años entrenando para llevar. Entonces creo que eso te elija a ti la categoría. Entonces yo creo que wellness era mi categoría porque si hubiera tirado por bikini pues tendría que haber dejado seguramente de entrenar pierna y era algo que a mí no... No, vamos, no concebía el hecho de dejar de entrenar algo para ajustarme a la categoría. Entonces sí, creo que sí que tengo la forma perfecta. ¿Bikini no te llama? Al principio cuando yo quería competir quería bikini y tuve un entrenador que fue el que me dijo, no es que tu bikini no podría ser, tendrías que ser wellness. Y ya fue como, ostras pues a lo mejor tiene razón porque ya empezaba el hecho de mis piernas están creciendo tal y me gusta la bikini pero una bikini fue muy buena. fuerte. Hay muchas federaciones que al final piden una bikini pues muy finita, muy marcadita y tal y a mí me gusta ver una bikini que se la vea que ha entrenado. Duras declaraciones, ¿eh? Sí, un poco. Pero es verdad. Te estás metiendo en un buen jardín. Sí, sí. Hablemos de los entrenadores porque me has señalado afuera de cámaras que en poco espacio tiempo has tenido como cuatro entrenadores. Sí. ¿Qué le pasa a Adriana con los entrenadores? A ver, no, sí, al principio pues empecé ya a entrenar por mi cuenta pero llegó un punto que sentía que necesitaba una visión objetiva de un entrenador. Entonces pues empecé con un entrenador que vi en Instagram y que dije, mira, me salía barato, era online. Hiciste la de, tengo un cuñado que lo hace más barato. Tal cual, ¿eh? Así que fue un poco por ahí y al final fue un trato muy superficial, unos entrenamientos que, bueno, no he estado más mal pero ya también para salir un poco de lo que yo venía haciendo pues me venía bien y ya fue un punto de ¿por qué estoy pagando? Entonces lo dejé y empecé con uno que conocía en persona de que era como un contacto cercano y eso me... Pero, perdona que te interrumpa, ¿cuánto te duró el primero? Pues creo que medio año o algo así. Bueno, vale. O sea, si no era... Claro, siempre lo había probado antes, ¿sabes? Entonces era como, bueno, llevo medio año y es que no estoy teniendo ni siquiera contacto con él, entonces lo corté y justo fue cuando pues conocí a esta otra persona que era un contacto cercano y era pues el típico entrenador o de school que además eso era de aquí de Madrid, entonces era como que me veía en persona tal y fue el que me dijo lo de Huelnes. Entonces él fue como el que me fue metiendo más intensidad a los entrenos y empecé a entrenar más de verdad. Y con este estuve un año, pero era un trato pues eso, era más... Yo a él le estuve ayudando con un tema de más de redes sociales y demás, entonces era como un... Yo te guío un poco por el mundo del tal y pues estuvimos así un poco de contacto cercano. Y luego empecé con una entrenadora que ya pues quise pasar al salto de ver qué tal me llevaría una mujer, pues porque a lo mejor me entendía mejor, por lo que fuera, la quise probarlo. Y pues empecé con una chica con la que estuve un año también y con ella bastante bien, pero sí es verdad que ya fue como lo mismo, era un contacto a distancia y no llegué a crear ese vínculo que siento que podría haber creado en un año. Y ya también lo dejé con ella porque le propuse competir y quise cerrar como un margen de decir, mira, yo quiero competir, entonces si podemos hablar fechas y ver cómo distribuiríamos los próximos meses para competir. Y no supo darme respuesta a ese tema, o sea, me lo dejó todo muy en el aire y yo tenía muy claro de que estaba llegando ya mi momento y que quería competir ya, entonces necesitaba un preparador que me dijera, yo te saco a competir y eso, al final yo iba a dar mi 100% y quería que mi entrenador también lo hiciera, así con ella pues terminé por ese tema y fue cuando empecé con el que tengo actualmente. ¿Qué es? Ivonne Superviola. Es bastante famoso, ¿no? Dentro de los preparadores. Lleva también a, ¿conoces a Fufi? Sí. ¿De redes sociales? Sí, sí, sí. Lleva también a Fufi, que no sé si iba a competir o no, ¿tiene pensado competir? Sí, creo que tenía en mente competir. ¿Y a quién más lleva? Bueno, lleva también a David Morán, que se hizo profesional, también está con mucha gente que ahora mismo está ahí en rodaje. En su momento creo que también tuvo ahí algo con Andoni, ahora no sé si... Es verdad, con Andoni, cierto. Sí, yo creo que es de los que más cachetienen dentro de culturismo natural o... Porque él solo se enfoca en culturismo natural. Sí. Sí, sí, sí. Está especializado. Claro, al final también yo quería eso. Voy de forma natural y quiero un entrenador que no me haga barbaridades, porque siempre había escuchado de gente que ha competido, de gente que está más especializada en el uso de sustancias y llevan a alguien natural y como que se lleva diferente la forma de preparar a alguien. Entonces, no quería ni poner mi cuerpo en riesgo ni nada y opté por el que conocía que era el mejor y quedaba de forma natural. Y de momento perfecto, ¿no? Es el que te ha sacado a competir. Sí, sí, muy bueno. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos desde enero. Diez meses, sí. De hecho, al principio se lo pensó bastante lo de cogerme, porque a él le daba mala imagen también decir, pues voy a empezar con una chica que no conozco su cuerpo ni cómo funciona y ya directamente la saco a competir. Y él quería hacer un trabajo bien hecho, de llevarme ya entrenando un tiempo y luego ya competir. Entonces, al principio tuvimos un poco ahí de, no sabemos si plantearlo o no, pero claro, yo no quería competir. Entonces, si no me coges tú, voy a buscar a alguien que me haga competir. ¡Ostia! Y fue así, fui muy nazi con ese tema, pero sí que eso. O sea, tú ibas buscando preparador para competir. En plan, preparador para que te saque a competir. Eso es. ¡Hostia puta! Sí, que confíe en mí, porque es que yo le voy a dar al 100%, entonces solo quiero que te volques en mí al 100% y que vayamos para adelante. Y al final Iván lo vio así y dijo, vale, pues creo que lo podemos plantear. Y desde que empecé con él, pues ya empezamos recomposición corporal y fuimos bajando definición hasta ahora septiembre, octubre. ¿Te lleva también a distancia? Sí, solo que con él el contacto ha sido constante, ahora en preparación es diario y nos hemos visto también en persona, hemos entrenado en este tiempo, entonces que al final eso es, he creado vínculo con él. Claro, es muy importante crear un vínculo bueno, al final es como una relación, ¿no? De alguna manera. Claro, y además en esto que pones tu cuerpo al extremo, pues que sea alguien en quien confíes de que lo está haciendo él, que vas a seguir sus pasos al 100%, pues me fío de ti, ¿sabes? Tú, por ejemplo, cuando delegas y alguien te lleva, ¿tú acatas bien lo que es todo lo que pone o siempre tienes esa típica confrontación de, pues te pongo esto, pero siempre tienes esa negociación, ¿no? Es decir, creo que me va mejor este ejercicio. ¿Tú eso cómo lo llevas? Yo siempre soy de cuestionarlo. Sí, sí, sí. De dar por culo, ¿no? Sí, o sea, si me pone una rutina, es a lo mejor dejo, es que este ejercicio tal, ¿y por qué no le damos la vuelta? ¿Por qué siento mejor este músculo? ¿Sabes? Al final es individualizado, entonces que yo lo estoy pagando y también quiero lo mejor para mí. ¿Y en esos casos, él cede o...? Sí, sí. O sea, llegáis a un consenso. Siempre, siempre. Ya sea o ceder o explicarme por qué lo ha puesto así o... Hostia puta, te tiene que explicar todo, ¿no? Claro, yo siempre pregunto mucho porque a mí me gusta tenerlo muy claro y también la preparación. Sabía que me iba a venir bien de cara a aprender porque he aprendido muchísimo de cómo funciona el cuerpo, por qué hacemos esto, aquello, entonces siempre le pregunto y alguna vez le he notado, estaba un poco cansado de tener que explicarme, pero porque soy muy destacada. Estoy en plan de otra vez tengo que darle explicación a Adriana, Adriana la tóxica, pero dentro del asesorado ahí. Maravilloso. Yo sí que creo que es importante llegar a cierto consenso. O sea, tampoco creo que esté bien quitarle la autoridad, porque tampoco puedes estar cuestionando absolutamente todo, pero ciertos detalles de ciertas cosas, porque al final tú eres el piloto y tú eres la que estás dentro de ti. Y sientes las cosas. Y tú ves la evolución in situ, ¿sabes? Él al final necesita un margen de tiempo, pero tú ves lo que de verdad te va bien y no en poco espacio-tiempo. Claro, y también ya para al menos saber que el trabajo que estás haciendo, pues porque lo haces y yo que sé, a mí me motiva más saber que lo que hago tiene, pues por un motivo. Claro, cuando sabes la explicación, pues como que igual crees más en el método y vas más con todo, ¿no? Eso es. Chicos, pasamos al bloque número 4, redes sociales. Este bloque me gusta a mí mucho. Vamos a hablar de, bueno, de tus redes sociales. Eres famosa en TikTok. Bueno, famosa. Bueno, ¿a partir de qué cifra se considera ser famoso en TikTok? Es que depende porque lo hay. Porque quiero decir, perdón que te interrumpa, tú tienes 620.000 seguidores y has dicho, bueno, 620.000 seguidores en YouTube, eres un canal muy grande. Sí. Y en TikTok es como que, ¿eres uno más o qué? Sí, a ver, depende. Es que al final en TikTok puedes tener un millón y vas por la calle y nadie te conoce, ¿no? O puedes tener 200.000 y sí que te reconoce mucha gente. También es eso, cuánta gente es más fiel a ti o todo. Entonces, yo con la mitad a lo mejor ya había gente que me paraba por la calle. Entonces, es eso, que cada canal es un mundo. No te puedo decir, con esto ya eres famoso, ¿sabes? Claro, ¿y no crees que en TikTok está como muy hinchado los números? Sí. En plan de que, tú por ejemplo, ¿con qué frecuencia te reconocen por la calle? Pues, también depende de la zona y todo, pero por TikTok, no sé, una vez cada, a lo mejor, dos meses o tres, en plan. ¿Y en los gimnasios te reconocen? Sí, ¿y dónde más? De hecho, en Madrid, si me reconocen, nadie me habla. Pero me voy fuera de Madrid y es cuando todo el mundo ya... ¿Y te saludan, no? Claro, igual porque en Madrid ya te tienen vista, ¿no? Vas siempre al mismo gimnasio, imagino. No, no sé. Es que yo creo que es más... No sé, la gente más cerrada aquí, a lo mejor. No sé, le cuesta más a lo mejor acercarse y saludarte. Y nosotros sí, sí, no tal, tal. Tú eres de cascos, cara de mala hostia... Claro, eso también lo ayuda a veces, ¿eh? A la hora de comunicar. Sí, pero ni idea. También sí, tengo mi gimnasio y es el que suelo ir más. Y sé que ahí no me reconocen, entonces prefiero eso. En TikTok, antes has dicho que subes contenido de humor. Yo he visto también que subes contenido un poco como polémico, ¿no? Bueno, hacer entrevistas, hablar con gente, intentar postar como un toque así de juego, ¿sabes? ¿Tu vídeo con más visitas cuántas tiene? Uf, es que creo que ahora mismo no... O sea, yo subía bastante contenido con mi antigua pareja, entonces esos vídeos ya no los tengo. Pero creo que el que más llegó, no sé si fueron 9 millones o... Claro, y TikTok no paga, ¿no? Prácticamente. Sí, a ver, si llegas a millones, sí. Cada millón más o menos son unos 10 euros. Dios. Sí, sí, sí. Dios. Y también depende de cuánto tiempo y... O sea, si ha sido durante mucho tiempo o si ha sido justo la subida ese mismo día, ¿sabes? Que monetiza diferente. Yo es que te he visto vídeos rollo en plan como buscando un poco esa confrontación entre chicos y chicas. Puede ser rollo en plan si tengo más vices que tu novio, no sé qué. Es que ese justo lo he visto hoy. Sí, sí, sí. Y buscas un poco la viralidad o buscas un poco la confrontación. Porque al final en redes sociales muchas veces se crece gracias a la interacción de la gente sacándole la bilis, ¿no? ¿Buscas tú un poquito eso? Sí, en TikTok sí que soy un poco más libre en eso de... Mira, como si doy cringe, como si busco un poco de confrontación. A mí me da más igual. Entonces, pues, tengo como mi personaje ahí un poco montado. Y ya pues en Instagram soy un poco más... A lo mejor sí que me traigo vídeos de TikTok, pero suelo ser un poco más tranquila, más... Sí, como que lo seleccionas, ¿no? Eso es. Es más comedida. Sí. Eres profesora en una academia de poses. Cuéntame un poquito sobre eso. Pues es una academia que acaba de empezar, es una academia de posing y pues está enfocada un poco en las chicas que quieren empezar a competir y no saben pues nada del mundo ya. Sea desde, pues eso, bikini, poses, cómo es el reglamento de cada federación. Entonces, me contactó Ángela, que es una culturista profesional también de IFBB y pues ella me metió en la academia y entonces yo llevo más el área de wellness en ACN. Porque ya más adelante, pues, irá habiendo wellness para otras federaciones y demás. Entonces, pues yo me enfoco en esa parte y pues ahí estamos. Pero si es solo sobre poses, pues estarías capacitada también, quiero decir, las poses no cambian indiferentemente de que se use o no haya más desarrollo muscular, ¿no? Sí, no, de hecho, en la academia también explico yo que esta pose puede ser también para esta categoría, tal, al final pues cuando posas sabes de poses de todo tipo. Pero sí que también da otra imagen decir, pues mira, esta que sabe bastante de esta federación, pues al final pues yo estoy metida en esta federación, otra chica que estemos metida ahí, pues tal. Pero por ahora que acaba de empezar, pues digamos que yo llevo la parte de wellness en general. Ángela forma parte, quiero decir, es dueña de la... Sí, ella es la dueña. ¿Es la dueña? Sí, sí, sí. ¿Cien por cien? Sí. Hostia puta. Le hice una entrevista junto a Antena Compat, por lo del Tangafés se llama. Sí. Tangafés, sí, sí. Pues ella y su pareja, Juan, pues son los que están llevando todo el tema de la aplicación, la página, meter por aquí los vídeos, edición, le llevan muy guay. Vale. ¿Te puedo apretar un poco? Sí. ¿Te puedo? Sí, sí, sí. ¿Y no crees que es quizás un poco pronto el ser ya profesora llevando tres competiciones? Sí, de hecho a mí me lo propusieron y aún no tenía la tarjeta pro, o sea, fíjate que eso no era nadie, por así decirlo. Y me lo propusieron y yo les dije, pues mira, me parece muy bien y tal, pero sí que yo necesitaría un poco de, pues eso, como pulir cosas. Claro. Y ellos al final lo que buscaban era alguien, porque yo he ido subiendo todo mi proceso desde que empezaba a posar hasta el día de hoy. Entonces pues se me ha ido viendo esa evolución o ya de primeras, yo me ponía ahí a postar, hacía mi vídeo y tal, y me veía suelta. Y la gente aquí constantemente me ha preguntado de, oye, ¿tú has dado clases? ¿Alguien te ha dado clases o algo? Y yo he aprendido de ver vídeos, de tener soltura y eso creo que es algo que te salga bien las poses y tal, lo llevas dentro al final. Y tienes que tener como eso de, pues como esa soltura o esa, ¿sabes? Esa forma de moverte que yo creo que Ángela vio en mí. Y entonces es como por lo que me ha metido también como profesora. Entonces lo veo pronto, porque al final creo que me queda mucho por mejorar en muchos aspectos. Pero también creo que eso, que ya no sea solo profesora de poses, sino pues también dar esa visión de lo que sería wellness en esa parte. Vale. ¿Qué más cositas tienes? ¿Tienes una aplicación, puede ser? Sí. Sí, sí, ahora la tengo más apartada porque estamos reformándola. De hecho, en breve es la idea de sacar la nueva forma de la aplicación. Pero sí tengo una aplicación en la que pues está más enfocada pues a gente principiante, hasta ahora que ya pegue como el cambio. Y eso enfoca en gente principiante y ahí pues voy subiendo rutinas donde se va viendo evolución pues desde el primer mes que tú estás ahí entrenando hasta el siguiente mes y el siguiente mes un poquito más y así es. ¿Te gustaría vivir de las redes? Pues me gustaría, pero a la vez lo veo muy estresante. Doy fe. Sí, sí, sí. Doy fe. De hecho creo que, o sea, al final, tú vives un poco esclavo más que disfrutar de tanto de lo que te cuentan de, sí, vivir de las redes, tal, pero yo que no vivo de ello y que genero ingresos y tal, pero no vivo de ello, sí que aún a día de hoy me estresa el hecho de, joder, pensar ideas, eso. El contenido no sé qué o, ay, que tengo que subir esto, pues ya un plan se me descoloca por... Sobre todo la inmediatez. Es como que las redes sociales te exigen estar constantemente sin parar, es como la rueda de un háster y es como, sientes que nunca paras. Entonces, pues me gustaría, pues sí, pero a la vez veo eso. Entonces eso. Tú has estudiado fisioterapia. Sí. ¿Te gustaría trabajar de ello y a lo mejor tener las redes sociales con un sobresueldo, por ejemplo? Sí, era mi idea principal, de hecho, mitad fisio, pinta de influencer, también tengo formación de entrenadora, entonces intentar como mezclar todo un poco lo tenía como muy metido todo ahí porque al final, pues mis redes van muy enfocadas al gimnasio, si ya soy entrenadora y también fisio, pues creo que todo lo puedo complementar un poco, entonces era mi idea. ¿Tus nociones de fisioterapia las aplicas en algunos casos a ti misma en el sentido de tu preparación? Porque al final eres una experta en anatomía, ¿no? Claro. Anatomía humana y al final a la hora de hacer un ejercicio, o sea, propriocepción, quizás tú al saber, ¿no? La inserción, no sé qué, pues... Sí. ¿Lo aplicas? Sí, 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 lo aplico sobre todo, pues ya de cara a los entrenos o de cara también a, yo qué sé, si alguna molestia, lo que sea, pues sé muy bien cómo solventar esa molestia o cómo... Buscar una alternativa para que esto no me pase así o ya, pues si la gente de mi entorno que entrena me pide consejo, pues también sé cómo hacerlo, entonces me viene muy bien. Te piden muchos masajes tus allegados. Sí. Es muy cierto esa leyenda. Todos los días. Masajito, ¿eh? De hecho, ahora que estoy en prepa, aquí se me ve así hablando, pero en realidad, pues mi energía está por los suelos y es... Llego de los pasos, llego a casa y ya está mi padre ahí. Hoy es el día que me vas a tratar, hija. Hostia. Es como que lo llevo arrastrando a lo mejor meses de... Te lo vas posponiendo a la Aita y al padre. Sí, pero sí, sobre todo eso, mi entorno, sí que en cualquier momento, pues no me cuesta nada, 20 minutitos, media hora, pues te trato y te quito pues esa banda tensa que tengas, ¿sabes? Entonces, están constantemente ahí. Estás trabajando también con una marca de ropa que es bastante top, ¿no? En América. Que se llama Gorilla... Sí, Gorilla Wear. ¿Qué tal? Pues muy bien, de hecho, la marca con la que mejor trato he tenido y eso que tampoco, eso, no les tuvo mucha promoción y demás, pero al final me tienen ahí como imagen a nivel de España porque tienen a gente de diferentes países y pues yo estoy ahí con ellos y vamos, pues muy contenta. Sí, me gustaría pues estar más cerca porque al final se pueden hacer cosas rollo de viajes y tal, entonces al día de hoy aún no se ha planteado eso, pero vamos, que sería brutal. Entonces, tienes la marca de ropa, tienes una marca de suplementación, que tú y yo que es My Protein, tienes la de las hamburguesas, que ¿cómo se llama? Fitness Burger. Vale, ¿eres profesora? ¿Y qué más? ¿Y eres entrenadora? Sí, pero eso lo tengo ahí un poco apartado ahora mismo. Pero sí, luego el edificio también lo puedo meter ahí en temas redes, aunque es un poco más peligroso, ¿no? Por el tema de que te venga un cliente aquí muy turbio, pero que también podría tenerlo por ahí y aprovechar. O sea, dices tratar gente, pero haciéndole escaparate en las redes sociales. Claro, pero eso es un peligro. Sí, la verdad que pueden pasar cosas chocas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, yo creo que he terminado ya contigo. Te he preguntado ya algo que te gustaría tocar, algo que creas que ha quedado pendiente. ¿Te ha gustado la entrevista? Sí, sí, muy cómoda. ¿Crees que hemos tocado temas interesantes? Sí, yo creo que hemos hablado de todo un poco, lo que me engloba, ¿no? Ahora que soy, pues eso, la atleta, tal. Así que sí, yo creo que es la nueva promesa del Wednesday en España. Si me quieres preguntar algo... A ver. A ver. Es que me has comentado un tema de que ya no ibas a tocar por aquí. Y yo te lo he tocado. Sácalo, sácalo, sácalo. Lo saco. Sácalo, sácalo. Te va a la marcha, ¿eh? Joder, estia puta. Hombre, es que como la acabo de conocer hace nada en persona, pues digo... Ah, espera, ¿de qué estás hablando? Ah, no estamos hablando de lo mismo. Sácalo, sácalo, es lo que sea, me da igual. Yo no tengo... Y yo iba a hablar de Roberto Amorosi. Ah, coño, hostia puta. Que me has dicho que no ibas a ir más en tu canal. Es que yo, a ver, con este hombre... Esto así soy como una montaña rusa de emociones, ¿sabes? Hemos tenido como distintas etapas en las que nos hemos llevado con cordialidad. Y luego etapas en las que nos hemos tenido así como un bifi, enfrentamientos en redes sociales y demás. Y ya lo último, ya como que me cansé, hice un vídeo y dije... Un vídeo de respuesta y dije que ya no iba a hablar más de él. Hiciera lo que hiciera o hice los motivos que diese. Sí. Porque ya estaba un poco cansado del tema. Aunque también, cualquiera que me oiga, yo también he sido bastante provocador. Tampoco quiero ir aquí de corderito, ¿sabes? En plan, me cansé, pero yo también le he tocado mucho los huevos. Sí, han sido unas idas y venidas mutuas. Pero ya llegó un momento en el que dije, por mí ya no... Porque a mí me da la sensación de que él muchas veces provocaba y buscaba que se hablase de él. Pero luego a su vez se ponía el traje de cordero y el pie de cordero, ¿no? Y hacía ver como que, bueno, como que no. Como que siempre la atacaban, no sé qué, no sé cuál. Y realmente a mí sí que me da la sensación de que buscaba estar en boca de todos. O sea, tenía como ese... Sí. Sí. Entonces ya llegó un momento en que dije, a ver, lo más te iría. Y me quito y me ahorro y gano paz mental. Porque sí que es verdad que, bueno, se junta una esfera de personas que son un poquito radicales. Sí. Y son un poquito... Sí, no viene su federa. Y yo últimamente me va bastante bien en general en mi vida y busco un poco más la tranquilidad. Y sobre todo a mí me gusta crear contenido, disfrutar de la edición, de la locución. Y prefiero disfrutar de lo que hago y no meterme en tantos líos. Pero sí, sí, sí. Te da curiosidad eso, ¿eh? Sí, me da curiosidad. Es que te has perdido muchas misas, ¿eh? Te has perdido muchos capítulos. Te has perdido muchos capítulos, ¿vale? Te voy a poner al día, ¿eh? Sí, 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 sí. Pensaba que me ibas a preguntar sobre tu ex. No. No, no, no. Vale. No tocamos ese tema. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Eso es. Vale. Para que él habló de ti en la entrevista que le hice. Sí, pero bien. Pero bien, ¿no? Es que tengo muy mala memoria. ¿Tú te acuerdas qué dijo? Creo que simplemente mencionó de algún momento en el que estuvimos juntos. o algo, pero muy por encima. ¿De la creación de contenido en conjunto quizás? ¿Al blog o algo así? Puede ser. Vale. No hablamos de ello. No. Hasta aquí la entrevista, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. ¿Has estado a gusto? Sí. Estamos aquí como en casa. El sofá este te atrapa. Además es muy grande. Redes sociales de Adriana en la descripción. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao. Qué bien. Fuido. A ver. ¡Ay! Hostia puta, qué cabrona. Es que tampoco... No quieres hablar de todo eso, pero me sacas al otro. No quieres hablar de todo eso, pero... 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 ¡Gracias!